la de Puente Genil. Eran aprovechadas mediante norias de madera y luego de hierro ya desaparecidas y movieron también los molinos. Hoy, las huertas producen una gran variedad de cultivos en un ciclo anual ininterrumpido en que se suceden las patatas, tomates, judías, sandías, pepinos, zanahorias, lechugas, coliflores. Obtenidos gracias al agua y al esfuerzo de las familias de pequeños agricultores que siglo tras siglo las trabajan y mejoran. Pero las aguas del Genil también han sido, varias veces en la historia, fuerza destructora. Como en 1963, último gran desastre en que su nivel alcanzó hasta 3 metros en algunas calles del Barrio Bajo. Sotogrande o El Palomar son aldeas que fueron surgiendo en los lugares de mayor densidad de huerta en las que también se cultivan sin descanso los árboles frutales, perales, manzanos, granados, higueras y, sobre todo, membrillales. Sotogrande o El Palomar Los membrillares son la base de la industria del dulce de membrillo, de tradición artesana y fama que se extiende desde hace siglos más allá de Andalucía, hasta el punto de que hoy ha de importarse una parte del fruto desde Lérida, Murcia y la Vega de Granada. La elaboración de la carne de membrillo puede decirse que va unida a la fundación del Pontón de Don Gonzalo, allá por el año 1224, que más tarde, en el año 1834, se unió al llamado Barrio de Miragenil, fundiéndose con el nombre actual de Puente Genil. Constituyó un grandioso acierto para la humanidad la elaboración de tan riquísimos frutos, como es el membrillo, mezclado con la más pura y celesta azúcar. Formaba un nutrido y excelente alimento, cuyas grandes propiedades para el organismo fueron difundiéndose rápidamente por la ciencia, hasta el punto de que el dulce de membrillo es el producto más recomendable para los niños enfermos, mereciendo los más cálidos elogios en su obra Maestra de Cervantes. Hoy en día, el membrillo fruto procede de las riberas del Genil, y actualmente Puente Genil se está surtiendo y se están haciendo plantaciones intensivas, modernas, con riego por goteo y de nueva transformación del fruto, por ser un fruto de mayor productividad de carne y mejor calidad que el que existía anteriormente en las huertas, puesto que ya son plantaciones en las cuales se tratan los árboles desde el momento que se empieza la flor del membrillo, cada 15 días se van tratando todos los árboles para que el fruto no padezca ninguna enfermedad y el fruto sea acondicionado para la alimentación. Hoy por hoy tenemos una gran satisfacción en Puente Genil de que estamos dando una calidad, por supuesto, superior a la que en otras fábricas, en otros puntos de España dan. Además de las huertas tradicionales, el regadío se ha extendido hoy en la zona del plan de riego Genil-Cabra, aunque permanecen también los olivares, con dos cooperativas actualmente y las viñas, que han dado base a importantes bodegas. Esta bodega fue fundada en el año 1874 por mi abuelo, o sea, hace ya pues siglos y 16 años. Cuando fundaron mi abuelo, esta bodega lo hicieron con 13 botas, poniéndole el nombre de cada uno de unos postos a las botas y a las del centro en nombre de Jesús. Posteriormente, en recuerdo de ello, hemos puesto un cachón, que se llama eso, con las 13 botas esas, y después una bota con el nombre de Abuela Antonio y otra bota con el nombre de Abuela María en recuerdo de ello. Esta empresa es completamente familiar, en el 100%. A mi abuelo le sucedieron mis padres y mis tíos en el negocio, llevando el negocio cada uno en su sitio, unos viajando, otros dentro de la bodega, otros en el campo. Posteriormente, han sido unos primeros hermanos míos, mayores que yo, los que llevaban en este negocio. Hoy día, pues, estamos ya los primeros hermanos más pequeños, que somos los que vivamos ahora, y también está ya la cuarta generación, que son los que están ya en puertas y tienen ya, incluso aquí, puestos ya de trabajo. Esperamos que lleven esto, estas nuevas generaciones, lleven esto con la misma ilusión que lo han llevado desde mi abuelo hasta nosotros. España es un país con una gran riqueza y tradición enológica, pero dentro de esta variedad y esta riqueza, creo que podemos distinguir lo que son los vinos andaluces. Y dentro de los vinos andaluces, los vinos de Montilla-Moriles. Los vinos de Montilla-Moriles se distinguen fundamentalmente del resto de los vinos, incluso de los vinos andaluces, por dos peculiaridades. Una de ellas es la del sistema de crianza, que si bien es común a otra zona, que es el de Solera y Criadera, pero que aquí se lleva a cabo y se practica habitualmente y como casi único sistema de crianza. Pero la otra particularidad o peculiaridad que distingue nuestra zona es la variedad de uva, que es la Pedro Ximénez. Estas dos diferencias unidas hacen que nuestros vinos sean unos vinos sin igual, entre otras cosas porque la alta graduación natural de la uva Pedro Ximénez, que se aproxima fácilmente a los 15-16 grados, hace que nuestros vinos no necesiten de encabezamiento, es decir, no necesitan de alcohol añadido, y esto pues hace que sean productos muy naturales. Yo invito a probar un vino de Montilla-Moriles, invito a probarlo como debe de ser, fresco, en buena compañía, y si es posible, acompañando a una buena tapa, que es una costumbre muy andaluza y que no debe de perderse. Las tierras de Puente Genil no están concentradas en grandes propiedades, como en muchos otros lugares de Andalucía. Predomina aquí la mediana y pequeña propiedad, posibilitando una estructura social menos polarizada que en otros pueblos, lo que está en la base del indudable carácter emprendedor de sus habitantes. No es casualidad que fuera el primer pueblo de Andalucía en utilizar la luz eléctrica para iluminar algunas calles y casas en 1889, como lo atestigua el edificio industrial de la antigua Sociedad Anónima La Aurora. El núcleo histórico de la Puente se extiende entre el borde mismo del río y la colina. De aquí la pronunciada pendiente de algunas de sus calles. La más importante de estas es, sin duda, la que lleva el nombre de Don Gonzalo, el fundador de la viña. Y también las de Madre de Dios, Santa Catalina y otras. En ellas, se alzan las viviendas de más empaque y prestigio, con sus rejas en los balconajes y su estética inconfundiblemente andaluza. Así como algunas de las mejores casas de la burguesía media actual. Aquí se encuentran los edificios religiosos de más alto nivel artístico. La parroquia de Nuestra Señora de la Purificación, que se remonta al siglo XIV, aunque fue muy reformada en el siglo pasado. La iglesia de la Concepción, construida en la segunda mitad del siglo XVIII, barroca.